Vamos a presentar con un aplauso y con un guaaaaa al señorita Dolores Fonsi Ahora si tiene categoría el programa que lo estábamos precisando alguien que vino de Hollywood hace escasos días que estuvo codiada con Jennifer Bargan con Welkin Spangler ¿Con quién se sacó foto de Hollywood? Con Albert Waynes Vi que se sacó foto con el amor de mi vida Phoebe No, Ana de Armas Ana de Armas, es un soberbio Sí, Phoebe Ana de Armas, el amor de la vida del Córdoba Dijiste junto y pensé Phoebe Ana de Armas, me saqué foto Phoebe Weller ¿Cómo se llama? Phoebe Bridge Weller Ah, la de Fleabag La de Fleabag Una genia Esa la amo mal Y fue Pamela Adlon Esas tres fotos son las mejores fotos Igual mirala a ella con Ana de Armas Si Porque si a mi amiga lo dijo su novio Sí Pero es mi novio Sí Está mejor Que más linda ella que Ana de Armas Y sí Que es más joven Le pasa que la conocemos acá a la vuelta a ella Y no, es una pesada Pero o sea Mucho más linda ella la queda de Ana de Armas Sí, seguro que Ana de Armas Ajá, eso te dijo tu compañero Me lo dijo a mí, no se lo dijo a ella Pero por ahí se dice ella No, me muestra la foto y me dijo Mira, Lulita Igual es más linda mi novia que Ana de Armas Y yo se lo conté a ella Es hermoso igual Es relito que te digan eso Sí A ver qué chico Bien, ¿qué más podés sacar del viaje? Algo que me emocionó El viaje Porque yo no conozco a nadie Que haya estado dentro de ese lugar No Que hace años que vemos por televisión Y tenemos a alguien que estuvo ahí Me gustaría que me diga detalles Fue divertido Dorme Fue cansador Sí Y estás más cómoda acá, obviamente Yo estoy más tranquila acá Es más cómoda y más divertida Me puedo reír Allá son gringos Los gringos no se ríen Se ríen falsamente Ajá Claro Y sí De algunas cosas Que no entendés Todo armado Todo como Fue divertido Fue excitante Fue muy Adrenalínico Adrenalínico Como dice Lucila Sí Y agotador Agotador También ¿Y qué pensaban? ¿No? Pensaban Siempre estaba la posibilidad De poder ganar Pero yo cuando empecé a ver Que en la película esta alemana Le empezaban La mejor fotografía Mejor cámara ¡Eh! O hecho Lo bueno fue que terminó el Oscar Sí Y viste Seth Rogan El actor Que es uno que le gusta mucho El porro Que hace cerámica Para porro Es un actorazo De comedia Es un genio Ligeramente embarazado Ok Es un genio Te va a encantar Ya lo conocí Bueno Él salió Hizo una entrevista De estos late night Y dijo Bueno ¿Cómo te sentiste? Le dicen ¿No? Sí Bueno dice Teníamos cuatro nominaciones Con la película de Spielberg O sea Las cuatro nominaciones Con la película de Spielberg Que es la película más judía De todo el Oscar Sí Y perdimos los cuatro Oscars Con los fucking alemanes Dice Es espectacular Estás resentido Sí Dice Estoy resentidísimo Claro Porque O sea Entonces ahí dije Bueno Nosotros perdimos con los alemanes también Pero ellos perdieron Las cuatro nominaciones Con los alemanes Sí O sea que Hay gente que la pasó peor Claro El significado que tenía Justamente Que ganan los alemanes Y eso siempre consuela Cuando alguien la pasa peor No hay otras cosas Lo saludó Tom Hanks Que es fanático de No ¿Quién la saludó? No era Tom Hanks Ya me confundo Es que son todos iguales No Spielberg No Spielberg Spielberg lo saludó Solo lo reconoció Y lo felicitó Y después el fotógrafo Le dijo que era fanático de él Sí El director de fotografía más grande de la historia Y la historia de Arkins De Santi Sí También Lo paró a Santiago No sé qué Y le hizo un podcast Ahora hace poco el podcast Sí En el lugar como que había unos fans De la Mirá De 1985 Mirá qué bonito, ¿eh? Porque hubo un montón de actores Famosos Que estuvieron apoyando Sí La película ¿Eh? Sin tener por qué Sí Pero sí Creo que sí Eh Pedro Pascal en su Mejor momento Pedro Pascal es el hermano Sí Pero hay como muchas de esas cosas de Bueno Era Latinoamérica Medio que Hinchando por la película El hermano de Javiera Balmaceda Pascal Que es la que La productora La productora de 1985 Y de Blondie De la mía también Que vamos a hablar ahora Sí Blondie Hincharon una directora de Marvel Por la película Es lo que se dice Pero no es así Vamos a ver Ah Ah Ah, ¿no es así? No, no sabemos No sabemos Ah No, se supone que sí O sea No, ni idea Ve, pero por eso Porque es muy complejo Sí Hay algo raro Ve que yo le dije Vamos a ir al hueso A desnudar un montón de cosas Para ver esos ojos hermosos Sería bueno que venga Un juez Alguien acá Y se la lleve detenida Se la lleve detenida Sí, nada más que eso Se va a hacer Tranquila Imagínate ¿La metieron en cana alguna vez? No ¿Nunca fue a la comisaría? Nunca Pero cachicachi No No Nada No, me muero No, nunca robé nada Nunca nada Pero nada Nada Nunca te agarraron en un aeropuerto Nada Cero Ok Porque es buena Es buena fanando Soy Como la cara de perro Como la que nunca robó Claro Tienes el culo tan limpio Que cuando te mandaste alguna Ah, ok Divina Bien Me gustaría hablar ¿Quiere preguntarle algo? No, no, no Decíle Mirá la por qué es hermosísima Le gusta el mundo de Hollywood Es ahora No, no, siga, siga Prociga, prosiga Bien Algo que destacar Que digas de Hollywood Esto es una porquería Que parece todo bárbaro Que te dan Pero de repente No tienen para tomar agua El Martín Fierro Sí Parecido Listo Para vos, Ventura Un beso a Luis Ventura Un capo, Ventura Capo, Luis No tenés nada que envidiar Nada Nada de nada Siga, perdón, Martín Fierro Ahí con las milanesas Obvio Por lo menos Con las milanesas fritadas Ahí en la mesa Canal 9 de Libertad Ahí va Eso Eso es el Oscar Ahí va El Oscar y Canal 9 es lo mismo Ok, bien Estamos tratando de mistificar Un montón de cosas Me encanta En una frase Canal 9 de Libertad Igual es hermoso Canal 9, ganador Bien De muy pequeña ella Con unos pequeños 15 ¿Cuántos tribu? 15 17 ¿17 años empezó? Sí 17 años Ah, la nena Hacía la tira a la nena Ah, qué Con la chica No, no, no No, no No, la protagonista de la nena Ah, cómo llamaba La vamos a nombrar Decís ¿Por qué? No Es darle vida a los muertos Horrible lo que dijo Sí, su chica Horrible No me acuerdo Bueno, no Valeria Britos Ahí está Valeria Britos No, no Pero yo me acuerdo Que mi anécdota De esa época No la había pasado muy bien Con Valeria Britos Claro Era tensa La situación Pero todo bien Vamos a mandarle un beso Pasaron 40 años Mirá dónde está Valeria Y mirá dónde estás vos Sí, pero no Valeria debe estar Mejor que yo Mejor Seguramente se le habrá dedicado Otra cosa Indudablemente Debe estar haciendo Algo divertido Algo divertido Sí Mirá qué resentida Está Sigue resentida Mi segundo nombre Es resentida El dolor es resentida Fonsi Para que sepan Bien, ahí arrancó Con una mala experiencia Después Cris Morena No fue tan mala experiencia Para dejarme Sin ganas de seguir Claro Tratando Pero sí fue Fue intenso Después fue Cris Morena Los 19 Verano del 98 Verano del 98 Ahí no nacían angustiar Ahí con mi hermano Ahí no nacían angustiar Ahí fue diversión total Eso fue lo máximo del mundo Fue como Hollywood Era ciudad Una ciudad montada Para nosotros Tanto era que Se parecía A la realidad Que la gente paraba En los barcos Pensando que había El kiosco era de verdad No Bajaban a pedir una birra Estábamos todos trabajando No Mirá Muy divertido Éramos un grupo De adolescentes Sí Con ganas de Poder Sí Y de vivir Estaba Fernan Mirás Fue muy divertido Fernan, Nancy Nancy Closter, Boer Celeste Seed Todo el mundo pasó Juli Carinali pasó Romy Ricci Alejo Ortiz Nahuel Mutti Esa fue como la primera ficción De Chris Morena En ficción Ficción No Ya había hecho Bueno Pregunto Pero fue la primera tira De más adolescentes De grandes Digamos Después se fue igual Chris creo que al año Y entró Marra Gustavo Marra Que convirtió la serie Como en un Policial adolescente Pasaban Las monjas Eran asesinas Y aparte iba pasando horario Entonces cuando iba pasando horario Se iban habilitando cosas Por ejemplo Lo sexual Cuando pasamos a las 22 horas Ya Claro Todos Todos Y después volvíamos a las 8 Nadie De nuevo Nunca más Ah se dejó de Gar Claro Pero para mi fue una serie espectacular Fue una serie Que todo el mundo la vio Como se llamaba Ponce de León Que pasó con ese joven Ponce de León Se dedicó a cantar O se dedicó a otra cosa Ponce de León está igual para mi Cada vez que lo veo Pero que se dedica Que hace Es músico Ah es músico Bien No después no tomás Por eso pregunto Nada más Bien Y de ahí Ahí agarrate Y de ahí empezaste a agarrar el cine Ahí el cine Me fui para hacer cine Y hice Plata quemada No Plata quemada Antes habíamos hecho Plata quemada Después hicimos caja negra Caja negra con Ortega Con Ortega Si la vi esa película Hermosa de película Ella andando en bicicleta De acá para allá Si Una pequeña Una pequeña Y después la de Cifrón La primera película de Cifrón Ah es verdad El fondo del mar Si Me había olvidado Que ahí también era Bebé Era un bebé Y después muchas más Muchísimas más Bien ¿Tenés idea cuántas películas más o menos? No Un montón Igual IMDB Igual IMDB miente ¿Viste? Porque te pone cualquier cosa Treinta películas Pero treinta seguro Por ahí Por ahí un poco menos de treinta Ajá Y eso te dio experiencia como para Muchísimo Entonces dirigir Para dirigir mi película Blonde Siempre estabas atenta Digamos A que en algún momento Ibas a hacer tu peli No La verdad que no ¿No? No No pensé que era posible Hasta que Igual voy a decir algo Cuando hizo Soy tu fan Ella Yo la vi dirigiendo en Soy tu fan Un poco La dirigía Constanza Novik No Dirigía Álvaro Hernández Y Coca y yo la escribimos Y la produjimos Pero estaban ahí Y yo la veía a ella Está bien lo que dice Lula Estaba dirigiendo Era algo de ella Era algo de ella Y yo ahí la vi Hace muchos años Y la veía marcando Y dije Va a dirigir bien Esta Ahí la tenés Estaba marcando unos pibes No Que estaba marcando Más viva que esta Sí La más viva de todas Agarrate Bueno Pero ahí hubo la intención De llevar adelante algo Un proyecto Ahí fue un poco integral Claro Ahí fue como pasamos A la parte integral De la producción De la gestión Del proyecto En su totalidad Con Coca Novik Y ahora Eso fue una iniciativa Porque eso es así Hay gente que se mete En eso o no Porque es la locura La aventura De algo que funcione o no Igual fue hace 20 años Lo de Fan Después pasó Un montón de tiempo Hasta que Con una idea Santiago Mitre Que es productor De la película Insistió mucho En que me ponga a trabajar Con una idea Que yo tenía Llamamos a Laura Paredes Escribimos el guión Después Eso fue en 2017 Yo dije Bueno Ya está un guión Escrito Es un montón Los guiones Se escriben Para filmarse Tiene razón Ok ok Y de repente Eso es una pelea Con Mitre Indudablemente No Yo dejo que él Que él diga Todo Y yo le hago caso Me gusta Me gusta Que sea Cuando no Peleo Pero que no Entonces Bueno Que se filme Sí Y después La gestión De una película Que de repente De la nada En un minuto Te dicen En tres meses Se filma Y filmamos Así fue Sí 2022 Principio de 2022 No A fin de 2021 Medio que Se estaba por definir En cualquier momento Se definió Y en el 9 de mayo Empezamos a filmar Y que te agarró miedo O que te agarró En el momento De que algo Ya era concreto Eso que habías escrito Ahora Se hacía Realidad Y un poco Hay que Como que Lo que te va pasando Es que Cuando van Los pasitos A seguir Se van concretando En un momento No tenés Escapatoria Es como cuando Tenés que parir Un pibe O sea En un momento Los 9 meses Se terminó Y angustias Dudas Todo el tiempo No tanto Y a la vez Me apoyé mucho En el equipo El equipo Es un equipo Espectacular Que heredé De Santiago Entonces era Javi Juliás El fotógrafo Y es un genio Crack Mika Zayeh Un montón de gente Ya de sus películas Anteriores Confiar en el equipo Y ir paso a paso Y después Lo que Me apoyé bastante También en un consejo De Danny Hendler Actor, director Que me dijo Vos Actuar ya sabés Y escribiste el guión Entonces ya sabés Lo que tiene que pasar En cada escena Ocupate de dirigir Ok Que es dirigir Entonces Bueno Pero cositas Que te van desmontando Después Martín Pirojansky También me dijo Que es un actor director Me dijo No cheques las tomas Me dijo Actúa todas las tomas Hasta que sientas Que una está buena Y cuando sentís Que una buena Parás ahí Chequeás Y si está buena Chau Ok Cositas que te van Enorme Porque hay un montón De gente Que gracias a ese equipo Vos podés realizar Tu idea Y es gente Que confía en tu idea Claro Entonces es como Estás agradecido Y contento Porque eso se está realizando Y la gente Que te está ayudando Es la que hace posible Que la película suceda Los actores Recopados con el guión Y con las escenas Y tal Entonces hay alguna entrega De todos lados Que tenés que devolver Con que mínimamente La película sea buena Y después O sea hay presiones Que eso te encaja Pero la emoción De que todo el mundo Alineado Lo que vos querés Y que Javi y Julia Venga me dijo ¿Qué soñaste Para esta escena? Quiero cumplir ¿No? Ok Y vos no sé qué Y como que todo el mundo Te hace muchas preguntas Eso es dirigir Es responder preguntas Todo el tiempo Y a mí me gusta mucho Contestar Sí Sabemos Aunque no sean acertadas Las respuestas Claro Es como la convicción De que lo que estás diciendo es Y después se convierte En una verdad Y cuando terminaste De filmar todo Dijiste Ay no me faltará algo Después tenés que ver todo No soy muy Qué angustias aparecen No soy muy loca Maníaca Con lo que no Existe Digamos O sea Lo que Filmé el guión El guión El guión me gustaba mucho Filmé el guión Que tuvo mucho trabajo el guión Sí Después de notas de productores De acomodar y todo eso Fue un año No era todo Es storyboard ¿Cómo se llama ese coso? No tanto Pero sí Porque en los scoutings De locaciones Vas viendo ya los planos O sea Elegís una locación Porque ya sabés Que el plano Va a estar ahí puesto Y va a estar bien Entonces ya tenés En la cabeza Todo lo que más o menos Ya venís En la previa Haciendo con el equipo Y eso obviamente Facilita el rodaje Sí Pero de qué te iba a decir Que no te arrepentís De las cosas No, no Ah eso No, no Entonces filmé El guión me gustaba mucho Ya estaba muy trabajado Filmamos el guión Entonces después no había mucha vuelta De O sea No filmé mucho material extra Claro Filmé las escenas Entonces ya Al editar las escenas Pues es un mínimo de juego Un poco Pero después Tenés que contar la película Claro Salvo que des vuelta a todo Pero ya es otro tipo de Blondie ¿De qué se trata? Es mi pregunta Como para ¿De qué se trata? Bien Mira No Se trata de Es una madre Sí Soltera Una madre que tuvo su hijo a los 15 Ahora tiene 40 El hijo tiene 25 Viven juntos Son roommates Ella fuma porro Van a recitales Son como Muy parecido Su mejor plan para ella es él Ajá Y viven juntos en una casa Es una comedia Ok Ella es medio Big LeWosky mujer Y él es un poco más maduro que ella Y es esa relación Hasta que en un momento Hacia el final de la película Pasa algo Que es el desenlace Como medio que La despedida Ok Ok Es eso Claro Que es muy emotiva Mirá Es llorando Es muy emotivo Por eso digo La película es Muy Para mí se la ve a ella De una manera muy diferente Está Muy graciosa Muy bien Y de repente Tiene cosas Muy lindas Que tocan a la maternidad Sí Ajá Maternidad Paternidad Cualquier persona Que se ocupe De cuidar Sabemos que Más maternidad Que paternidad Pero sí Sí Este Como no estaba pensando En los cambios El momento En todo lo que fue Me dan papel Por si lloran Transcurrir Este No lloré De verdad Porque nos garpa más Me emociono Me acordé de cosas Pero Pero digo Como fue Así Hablando de verano Del 92 ¿Jueves? 98 98 Pero Empezó en el 92 Bueno Póngale Este No Pasar por todo Es una cosa Más de inconsciencia De divertirse Más adolescente Va transcurriendo La vida Va sucediendo cosas Y te encontrás ahí Contando una historia De una profundidad Maravillosa Y dirigiendo una película Todo eso Lo soñaste Lo pensaste No No lo soñé No me sorprende igual Tampoco haber dirigido la película Pero a la vez pienso Que uno Que vas haciendo cosas O sea Ya tenemos muchos años De trabajar Y de vivir Digamos Entonces hay un momento Donde empezás a cosechar algo De lo que empezaste a tirar Hace un rato Ya pasaron muchos años Desde Fan Por ejemplo Que pasaron 20 años Sí Entonces vas como levantando Lo que Lo que No sé Y de repente No pero eso de eso Disculpenme que me metas Pero tiene que ver con su inteligencia ¿No es cierto? Porque hay un montón de gente Hay gente que solo quiere actuar Claro Sí no Obvio Obvio Por supuesto No pero también De donde vino O que cosas sucedieron Como el chico Este Peter Lanzani Por ejemplo ¿No? Que podría haber terminado De otra manera O haciendo otra cosa Porque la televisión Lo convocó Como te convocó A vos De una forma Rara Que se yo Para divertirte Que se yo Pegabas Que la cosa Y funcionaba Entonces seguiste adelante Y sos curiosa Fuiste por otros lados Claro Claro No y dirigir fue bárbaro Me divertí muchísimo Fue bárbaro Es como Bueno Encabezás tu programa de radio En tu casa Bueno Que mejor Es como eso Tu casa Es lo mismo Mirá Es como lo autorreferencial Puesto en escena Una obra que es tuya Con amigos Todo el equipo O sea Todo muy familiar Sí Esa es la manera Que me gusta a mí Trabajar O sea Como Cosas cercanas Que me representen Que pueda Rasquetear Donde ya sé Que hay Que cosa Y tu lugar Es el cine Yo diría Sí 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 El cine Me gusta mucho Porque son Lapsos cortos Muy intensos Que terminan rápido Por suerte Y después No hacen nada Claro Ah Por una cuestión Claro Una cosa concentrada De la escena O sea La tele es más Cansador Y más Sí Te quema Tenés que estar preparado Físicamente y mentalmente Para estar seis meses Bien de salud Con suerte seis meses Sí Con suerte seis meses Bueno La serie Y todo eso Y el teatro Me da un poco De claustrofobia Ah mira No, no es teatrera ¿Puedes creer? No Yo la vi con Violeta Isóceles Sí Isóceles ¿Ahí que es lo último que hizo? No Entonces la noche Ah Entonces la noche En el paseo de la plaza Me da un poquito De claustrofobia Lo mismo todos los días A tal hora No podés salir del país No podés hacer nada No te podés escapar Nada, nada Ajá Sí Porque da también Un prestigio Da algo el cine ¿No? Darín dejó de hacer tele Hace mucho tiempo Y decidió dedicarse al cine Sí El cine como lugar El cine a mí me encanta El set me parece espectacular O sea Es de los lugares que más disfruto El set La espera Todo me gusta En el navaje Mirá Me encanta Bien Estamos hablando con la Soy bicho de Motorhome Bicho de Motorhome Sí ¿Eh? Dale una manito Acuérdese lo que le pasó Estoy ahí tranquilito Un cafecito En el motorhome Me acordé de De Pampita Y la china Y la china suárez No tengo tantas experiencias Eso quiero que cuente De ese estilo Creo que ¿Cómo que no? No sé si tengo No pasó nada en el motorhome Qué raro O estoy diciendo cualquier cosa Está diciendo cualquier cosa Se lo firmo acá Se lo firmo acá Usted es una chica curiosa Yo no recuerdo ¿Eh? Lo que pasó en el motorhome Queda en el motorhome Queda en el motorhome Me gusta Ahí está Estamos con la señorita Dolores Fonsi Acá En En el mañana ¿No es cierto? En el mañana Sí, sí, sí Hablando del mañana ¿Cómo se imagina el mañana? Fá 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 Acá Sí, una perra Que es un riñón De hecho no la traje de pedo No sabes lo que es la perra Acá la tiene Sarita Pegada Pegada Sarita Me da mucho amor A todos lados vamos con Sarita Ah, sí Que es pequeñita Sarita Sí, es pequeñita Tampoco Frandosa Pero Bien Vamos así A las fotos Tenemos una foto Sí Vos sos una persona Que se anima a todo A todo tipo de cambio de look Creo que sos para mí De la Argentina La persona que más cambio de look Que más se hizo en el pelo Sí Lo voy a aceptar Y que no tenés problema Tengo problema ahora Que me tiene que crecer No, no, pero no tenés problema Sí, tendría que tenerlos Y debería Tiene otros A ver, vamos a ver A ver Este pelo Fá No lo quieras Ahí dónde está Ahí 19 Verano 19, pequeño Verano 98 Ahí está Camón Pelo rubio Largo Ese no es unos claritos seguro No, no es claro Reflejitos Claro, unos reflejitos Pero siempre tuvo su Su buque Cabello con bucles Sí, ondulado Enrulado, sí Ahí está Le mandamos un beso a su madre Que nos está escuchando Sí, María Ah, mi mamá que está escuchando Sí Está escuchando a María Sí, María Me acordé Me acordé La veo a usted Y digo Alguien hizo eso Porque yo le dije a Max Quería saber Mirá lo que es ahí Ahí Eso no sabemos cuándo Eso distancia de rescate Más cerca Ah Mucho más cerca Mirá A los 40 40 años 40 años No pasó el tiempo Divina Divina está Ah, esa me encanta Esa es divina Sí, con un cannabis Tengo todos los dientes Tiene todos los dientes Eso está bueno Sí Es verdad O si no está No, pero hay que ver Esto después de Blondie Que me tuve que cortar el pelo Del blanco Y ahora De eso Divina en esto ¿Blondie tiene que ver Con la cantante? Sí, es como una Como una cosita Medio fetiche Que tiene la madre No se ve en la peli Igual Pero es una La madre le dice Tina Por Tina Turner A la más grande Y Blondie a la más chica Y además ella Es muy fiel a eso Entonces se tiñe de blanco Todo el tiempo Y así me quedé sin peli Ahí está Perfecto Y sí Ese pelo que tiene No es de ella Ya volvió Está volviendo Ah ¿Hay otra? Bien A ver Mirá lo que es ahí Ah Ahí Sarkani para mí no era No, esto es Bettina Frumboli Que hicimos una Foto para algo Para algo Sí, indudablemente Para algo era Sí, para alguna burdella No voy a perder el tiempo Para alguna cosita Para alguna cosita Bien Guau Mirate ahí Ah, estos son Sebastián Con distancia de rescate No me acordaba de ese look Ese look fue después del rubio Y eso Mirá que Qué caritos Qué caritos Qué caritos Importantes Y miráte ahí ¿Sabés cuándo es eso? Ahí con vos, Mex ¿Eh? Ahí con vos En graduados Ah, eso es graduados Sí Bien Ese look para mí es Michelle Pfeiffer En casada con la mafia No Es re La verdad había un engaño Porque ella era como Perteneció a graduados Pero no pertenecía Tuvo dos veces Una mentirosa Una mentirosa Una mentirosa Yo no soy la mentirosa Yo fui Tenemos una foto ¿No? Que estoy Ahí está Mirálo Ahí está Al lado mío está Sí Que agregaron al lado mío Es una mentirosa Mirála Chiquitita está No te pongas para ahí Porque la tapás a Dolores Me decían Si no está No está hijos de mil ¿Sí? Todos Menos ella, claro Ella la estrella Cuando quiere Yo no podía ese día A las cuatro de la tarde Fue ocupada Tenía terapia Terapia Qué lindo ese pelo blanco Bolú No, ya está Sí Muy buen trabajo de postpro Muy buen trabajo De postproducción Exactamente Mucho mejor que la tapa De gente de los personajes Sí, totalmente Totalmente Es verdad Pero Chiquitita quedó igual Yo sí, divino Pero él estaba en persona Él sí, bárbaro, ¿viste? En personaje estaba Con Finnavarro Pero por qué no tuvo tiempo ¿Por qué? Porque era como que prometieron Que estaba pero no estuvo No, nunca iba a estar Ah, nunca iba a estar No, era esa La persona que desencadena Que después Nancy Se vaya con el otro Sí, ya sé Pero nunca supe bien Cómo era Esos cameos a mí me encantan Ah Entrar Hacer dos días Hacer quilombo Hacer quilombo Irme Eso me parece Me da la sensación Que no le gusta mucho trabajar No, lo vendían así Como que ibas a estar A mí, dice que hay actores Que si son pocas escenas Dicen que no Ajá Me encantan las pocas escenas Ese fue mi verano de 98 Totalmente Míralo Ahí está Fá, qué momentos Qué divertido Bien, vamos a un low play Y volvemos Sí, puede ser Siendo las 11 y 37 minutos Estamos con la magnífica La extraordinaria La increíble Dolores Barreiro Ya volvemos Continuamos Sí, en el mañana Siendo las 11 y 42 minutos Y algo nos tiene para decir La señora Luna Mangone Sí, sobre todo para vos Que me acabas de preguntar De dónde eran estas medialunas Tan ricas Sí, muy ricas Bueno, tengo una novedad Bilbo Café Tiene una nueva sucursal Por tu casa En Villa Urquiza Ahí en el corazón De General Paz Muy linda En Crisólogo Larralde 6, 2, 9, 3 Así para sentarte ¿Cómo se llama? Bilbo Bilbo Café Esas medialunas Que te comiste Bueno, voy a ir Ahora tenés una nueva sucursal Ahí está Te va a gustar Mirá, ahí te lo estamos mostrando ¿Te vas con Lalo y Lili? Sí Ah, Bilbo Bebé Larga Ahí está Bebé Larga Sí, exactamente Como Brigitte Bardot Me gustan Sí, qué hermosa Como Viro Bolsón Sí Para quien vive El Señor de los Anillos Basta, basta Ay, Dios ¿Quién es Vivo Bolsón? No sabemos Son las cosas de mal Un amigo de él De Belgrano Sí, un prócer De que habla de tontas Vos le preguntás fecha Y sabe todo Es para los fans El Señor de los Anillos Ah El Señor de los Anillos Son muy jóvenes El Señor de los Anillos Sí, yo me quedé Ella a preguntarle El Lassi Conoce más E.T. Lo sumo Hay mensajes Llegan los mensajes ¿Qué dicen? Sí Dice Joaco La Dolores más linda Y más cautivadora Es la de en terapia Ah, es verdad Mala esa Mala Conchi Gracias Nora dice Con esa cara bellísima Lo que te hagas Te queda siempre bien Gracias Listo Así que mucho Mucho halago Mucho halago Mucho halago Lo de caca ahí en la cara Que está todo simple Va a estar bárbaro Me lo voy a dejar hasta el piso Me mandaste uno a mí Esperá porque estaba en el otro ¿Qué más tiene? Buenos mensajes El otro día vi las fiestas Me encantó Dice Giselle Ay, qué bien Las fiestas Ah, las fiestas Fue recomendado Yo lo recomendé dos veces Esa película Que la tienen que ver Que está en Star Es increíble Es maravillosa Y ella la rompe Todo la rompe Me encantó Las fiestas Es divina, sí Hay que verla ¿Qué más? ¿Qué dicen ahí? ¿Nada más? ¿Listo? No, pero yo tengo un cuestionario ¿Puedo o no? Sí, es momento ya ¿Eh? ¿O tiene un mensaje más? No, dice que te mandó un mensaje ¿Pero qué mensaje me mandaste? No, porque Lula me borra todo Ah Sí ¿Qué me mandaste? Tenés una aplicación Vamos a contar esto al aire Porque vamos a blanquearlo Yo le mando cosas a Lula Lula piensa que los lee Y los borra A veces borra cosas Es que yo no le doy un toque ¿Por qué? Por la capacidad que tenés en el celular No podés Estás muy paranoica Así que ¿por qué? No es por paranoia Voy Es rarísimo Tengo que andar explicando cada pelotudez Pero sí, es grave Borro porque en un momento me explota el teléfono Entonces voy borrando esos mensajes choclos Me reenvía mensajes y mensajes del programa Tengo mensajes choclos Entonces los borro Es la única forma El de Alberto Pinto Yo lo leo feliz de la vida Porque no lo borré A ver Ese querés que lea Alberto Pinto Sí En esa cocina Cocinó Débora del Corral Con Mex en el programa de Fuegos Ahí en Terefe Me parecía que Es verdad Es verdad Como estaba Dolores Lo sumaba Gracias ¿De qué estamos hablando? Pintos No, ya sé Pero era para entender Porque no lo leí Que prefiere a Débora del Corral Entiendo igual Que a usted eso quiso decir Le voy a decir algo que nadie sabe Acá cocina No bien Lo que sigue Es una mujer que cocina espectacular Yo voy a decir que especialidad muy simple Pero que es lo que más me gusta a mí El mate El mate lo hace increíble No El Vuelta y vuelta Los espárragos Salteados Como los hace Como nadie ¿Con huevo? No Sin huevo Nada seco Bueno, es más fácil No, no Lo hace muy rico con ensalada Ha venido varias veces a comer acá Sé que no lava bien los platos Sí, la hago muy bien Soy muy Cocina increíble Hacendosa Está bueno para alguien que quiera enganchársela Sí Soy Román Partido Tengo todos los dientes Ahí está Y me baño todos los días Me baño todos los días ¿Sí? ¿En serio? Nos interesa mucho esa noticia Esa es muy buena Vos te bañás todo el olio Toda la mañana No voy a hablar de mi tibia Así no voy a hablar de mi ¿Sí? Bien Hay un cuestionario Que le preparó especialmente Al hueso La cienita Lula Mangona ¿Cómo se llama el cuestionario de Lula? Cuestión Lula Ah, Cuestión Lula Pero va a ver que ella es una profesional Porque usted diría Ah, es mi amiga No me va a dañar Me va a preguntar cosas Es la parte Lulam Del programa Lulam Ah, porque Santi me dice Lulam Por Lam Ah Para que sepa Por el Lam del espectáculo Para que entiendo Lulam Me gusta La cosa es así ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Pensa bien, eh Y si, pensá No conteste boludeces Es mi programa Sí, ahí está A ver ¿Qué regalo hiciste O te hicieron? Sí Puede ser un regalo espectacular O un regalo de mierda Como a mí te acuerdas Cuando me regalaron la jarra de agua Digo, ¿qué regalo? Te decís Esto regaleo Me regalaron Que fue una porquería O fue espectacular No tiene que ser valioso No tiene que ser Digo, algo que te acuerdes Soy muy regalona Sí, eso sí Me gusta dedicar mucho los regalos Entonces Ah, sí Sí, es verdad Te tomás el tiempo No, el tiempo y gasto mucha plata Ya no, ya no Esto siempre De ganas de ser su amigo No es cierto, me encantaría Yo creo que me regaló Dolores Ponele, esto me lo regaló Es viejo Pero siempre tengo algo Que me regaló ella Bien Me gusta, me gusta Sí Volver de viaje Traerle un perfumito a alguna amiga Sí Mi novio le digo cosas interesantes Que por ahí nunca usó Pero que se pone Por ejemplo, una moto Ahí está No, con eso La moto Le regalé una moto Que nunca usó Después le regalé Un proyector de cine Que tampoco usó nunca Bueno, pero ahí Y ahí dije No le regaló nunca más No La bata, la bata La bata Después le regalé una bata Como para No sé qué Tampoco la tuvimos Que cambiar Se indignó No Indignado Pero perdón Porque me pareció interesante Dijo Voy a estudiar Estudio a cada persona Qué es lo que Regalarle Darle Porque sé que Pero lo piensa a partir de usted Y no lo piensa a partir de esa persona La verdad debo confesar A ver Que me divierte más El momento de la entrega Y que sea un shock Que la moto llega A las 12 Timbre Las 12 Esas cosas que me gustan más de ñonia Sí Que después ya ni idea Si la uso o no la moto Ya fue Ese momento No, pero ella piensa en la persona No piensa en ella a la hora de regalar Cuando tiene que hacer un regalo Pero si le regaló una moto Que después no la usó Indudablemente no le interesaba la moto Eso tiene que verlo antes Yo creo que Ella Él estará hablando Uy, qué ganas de tener una moto Yo creo que Viste cuando tenés todos los dientes Que no te quejas Porque está lleno Y te regalan una moto Y decís A la mierda de la moto Pero en realidad No, mentira ¿Qué dices? Lo que quise decir Es como Claro No está atenta A lo que Esa persona Dice Ay, me encantaría Tener tal cosa Sí, estoy atenta Dijo él en un momento Quiero hacer Hacer Sí, quiero ser muy cambiante Él es muy cambiante Él es muy Denso No, no es muy cambiante No, siempre me he visto Para tirar de mierda Mentira, mentira Pero No, me gusta Me gusta regalar Sí, pero mal Regala, pero mal Regalo mal Me gusta regalar Cosas muy buenas Pero a gente Que no la va a valorar nunca ¿Y algún regalo Que te han hecho? Que no sea La cinta de correr No, me han regalado La cinta de correr ¿La usa? Sí De perchero No, no la uso De perchero Fuega las cosas Fuega las cosas No, la uso No, me regalaron Un viaje muy lindo Para mis 40 Muy, muy lindo Después me regalaron Muchas cosas No, pero él hacía Algún Eso digo El porro es lo más lindo Que te puede regalar Es verdad Porro me regalan bastante Vamos a explicar Que ella tiene el reprocam Tengo el reprocam Es legal Para mi vida Mañana es 4.20 Aviso 4.20 Mañana Mañana se celebra 4.20 Está 4.20 también Así que está Todo alineado Está todo alineado Excelente Tengo otra A ver ¿Sos mentirosa? Sí ¿Alguna vez hiciste Una mentira espectacular? No tiene que ser En la pareja Digo Es buena mentirosa Soy muy buena mentirosa Ahí me dijo Cosas hermosas siempre ¿Y alguna mentira? Que tengas para contar ¿O no? No, no soy roscada Con la mentira Sí uso mentiras Para no Para Para zafar de planes Total Ok Cuando suspendes los planes Eso lo hacemos todos Una buena mentira Tranqui Pero que igual no es mentira Siempre agarro una verdad De algún lado Para que después No me salga Del sistema ¿Entendés? Ajá Tengo que ir a Hollywood Es una verdad Tengo que ir a Hollywood Es verdad Se me adelantó el viaje Pero fui hace tres O sea Se me retrasó el viaje ¿Y qué talento escondido tenés Que la gente no sepa? Decime vos Lula No, yo ya dije Que cocinabas muy bien No, es mentira No, sí Cocinas muy bien Y es muy buena Soy muy buena armando agendas De mías y de la gente Eso ¿Agendas? Sí, es verdad Una mía me dice Pero mañana a las tres Digo, mañana a las tres Tenés tal cosa Ah Lo podías hacer a las cinco Porque después a las siete Tal cosa Ah, ok Entonces Sí, es muy buena organizando Soy controladora Ese es un defecto Sí O sea, sabe de todo Sí Ajá Bueno Es como una grilla mental De organización Para mí la organización igual Es amor Ah Sí, es verdad ¿Entendés? No, pero es verdad Es verdad lo que dice La organización Si vos tenés todo organizado Y está todo sostenido En una red de organizaciones Sí Para mí es una atención Que le das a los demás Que es cariñosa Afectuosa Ok Eso lo hago mucho Sí Y es muy observadora Ajá Entonces es observadora Para organizarte a vos también ¿Se entiende? O para Soy empática Qué buena persona soy Serías una buena Planner Es una buena líder Soy muy buena organizando Organizando Líder Sí ¿Es buena líder? Es buena líder Junta amigas Organiza Sí, pero líder es muchas cosas Es mucho más Es llevarlo y decirle Es por ahí el camino Síganme No lo voy a defraudar Cuando lo tuve que hacer Lo hice Ok Esa fue la respuesta Y lo hiciste muy bien A pesar Es ley Bien Estamos con la ley ¿Y qué le falta? ¿Qué le gustaría hacer que no hizo? ¿Ya hizo su película? Que era algo que no tenía tan previsto Y apareció Me gustaría seguir haciendo películas Me gustaría seguir trabajando con amigos Y me gustaría Eso, como armar una estructura Como para un futuro ¿Una productora? No 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 Proyectos con amigos Sí Proyectos con amigos Nada más Cortito Proyectos con amigos Un lugar en la naturaleza Poder saber que en un momento De grande Te vas a Ok Un espacio con Me gusta Sí Vamos a hacer eso Una comunidad Una comunidad Le gustaría Terminar viviendo en comunidad Ahí está Bien Está también Todo eso Divino Y la vejez en comunidad Me parece que es la que va Fá Mirá ya habla de vejez Tan joven Increíble Con lo que le gusta a la joda Con lo que le gusta a la joda Con lo que le gusta a la joda Bien Así que Se va a estrenar En el Bafisi Exacto Blondie Va a ver la luz el sábado Por primera vez Va a ver la luz El 22 Ahora este sábado Sí Se ve en el Bafisi La película En el Gomón En el Gomón 600 personas Bien Divino Este sábado Podemos decir Quienes son las personas Que actúan en Blondie Sí Se puede Se puede Carla Peterson Carla Peterson Nace de mi hermana Rita Cortese De mi madre Leo Sbaraglia Del marido de Carla Peterson Sí Y Toto Robito De mi hijo Ah Toto Robito Que la rompe Dulce Que la rompe Divino Sí Todos la rompen Bien Maravilloso Lula Julián Tello Juli Tello Vayan a ver la película Sí Porque Tiene todos los condimentos No Y tiene Tiene momentos muy lindos Y para mí los actores Me atrapé Y para mí los actores Regalan momentos muy interesantes Hay una parte de Leonardo Sbaraglia Que directamente lloras de risa Y un momento de Carla Con Matías Camisani Espectacular No irrita en el auto O en todo Bien, bien No adelantemos Este jueves La pueden ver En el Gomón Se va a estrenar Dentro del Festival del Bafisi Exactamente Maravilloso Gracias Dolores Por favor Gracias a ustedes Gracias por estar con nosotros Vamos a un long play Quedate ¿Sí? Que te van a dar de comer Y te dan cosas Después te llevas Suvenires Tengo tortillas de papá Ahí está Sale la tortilla de papá Sin dudar Bien Siendo las 11 y 54 minutos Ya volvemos Bien Seguimos en el mañana Pero ya estamos En el postre Seguimos para irnos Sí Le dijimos Chao a Dolores Fonsi Pero no se fue No sé Es así ella Me quedo No iba a comer Ese es el problema Yo le dije a Lula La invitamos Sí, pero después no se va más No se va más No se va más Es de las que se quedan Y no se va Sigue y sigue ¿Y qué hay ahora del té? Carguera ¿Qué puedo tomar? ¿Qué plan es? Tenen es quick Me dice Uy Dios Todo así Constantemente Es una niña Bien Gracias por estar acá con nosotros Gracias a usted Algo le iba a decir ¿Qué? Que vuelvo cuando se estrene Blondie En el cine Exacto Ahí está Mi bella abril Sí Ahí va Me gusta Ay, le cayó Mi bella abril Qué lindo En serio, siempre me emociona A esos dos grandes El señor Fito Paez Y el señor Espineta Cantándole mi bella abril Lindo Momentazo Ahí ya Queríamos escuchar algo más al respecto Pero nada más que Momentazo Ese vino a mí No te fuiste Ya nos vamos Sí, pero quería eso Pero era dos palabras Decir algo ¿Qué? Que diga Ahí está Entonces, bien Nos despedimos Decimos a la gente Hasta mañana A las nueve de la mañana En este programa Que responde al nombre de El Mañana Hasta mañana Gracias Todos los días las quiero Adiós Adiós Adiós